Mazamitla, catalogado por muchos como la Suiza Mexicana, por su belleza natural y folclor, fue considerado Pueblo Mágico en el 2005. Su nombre significa lugar donde se cazan los venados con flecha o lugar donde se hacen flechas para cazar venados. Es ahí el por qué tenemos tantos venados el día de hoy que venimos a visitar Mazamitla. ¿Qué no? ¿Cómo están? El día de hoy, yo soy Tali, yo soy Tali, Marita y yo soy Suena. Y acá el Oso. Y el día de mañana también soy Tali. Y estamos muy contentos de que estén hoy aquí con nosotros en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas y a que te suscribas en la camarita y en la suscripción. Para que de aquí en adelante, no te pierdas ninguno de nuestros videos. Pues el día de hoy nos encontramos en Mazamitla, Pueblo Mágico. Aquí regularmente hay muchas cosas de comer. El día de hoy no solamente los vamos a llevar a un restaurante, el día de hoy los vamos a llevar a comer todas las garnacheses que se puedan comer aquí en Mazamitla. Y no pudiéramos haber llegado en un mejor día porque en ese montón de lunas que están ahí hay muchísimas cosas típicas de aquí. Pero como ya veníamos con la recomendación de este restaurante que nos hizo mi amiga Dani, decidimos que primero vamos a comer, no tanto, poquito, para después tener bastante estómago para comer todos los garnacheses que venden ahí. ¿Estás preparado, usito? Obviamente ya estoy preparando la panza. Bueno, les cuento que aquí traigo a las más veraniegas del planeta. Mírenlas. Es que no teníamos nada planeado, así que todo aquí en este canal es espontáneo. No teníamos nada planeado, yo fui la única que me puse panza y fue sin querer queriendo. Tal vez mi mamá les voy a comprar un mamelucos. Yo creo que les voy a tener que comprar un mamelucos saliendo porque se me van a enfermar, pero salen con guaraches. Hoy es el día puesto. Algo que me llamó la atención, estos venaditos que tienen como... Estos matemáticos, ven. Mira qué padre, las mariposas monarcas. Continuamos volando. Cada uno de los venados... Mira, hay otro, hay otro. Hay muchos, hay bastantes, miren. A ver, llévalo. Tienen como un mensaje. Pero la verdad que hoy es un día, uno de esos días que el clima es muy acogedor. Vean este. Cuídame, puedes dañarme. Ah, es porque árboles. Oh, por los árboles. Oh, ya lo encontramos. Vamos, déjame. A ver, hay que ver este, ¿qué dice? Dice. Aquí, ¿qué dice? ¿Cuál es? Festival del Venado. Oh, es que es un festival. Les digo aquí a los telis que hoy es un día de esos que es acogedor. O sea, está perfectamente el clima para este pueblo. Oye, y el restaurante está vacío. Ah, porque ya tengo hambre. Córrenle, ahorita seguimos platicando. Por si se les antoja, miren, te reciben aquí con el menú. Dice entradas, bruschetas, guau, camarones aguachile, proboleta, tacos, patrón de tortilla hechas a mano. Guau. Debe señalar que estamos aquí a unos 30 minutos de nuestra casa. Yo también estoy cumpliendo. Guau. ¿Qué opinas de la reservación que te hice? Ay, me gusta. En verdad yo te la reservé, ¿verdad? ¿Tú la reservaste? Sí. ¿Ya habló? Ah, con razón. Ya, ya ve. Sí, por eso. Yo arreglo a flores del barco. Ah. No, lo dije. Está bien. Dije aquí con la... No, no encontramos esta. Y aquí con la luz al balcón. Aquí. No, entonces eres muy bueno, ¿eh? Mira. Te sorprendes. Mira, mira, qué linda vista aquí. Te enamora más. Y más, porque se enamora más. Guau. Buenoso, pues, gracias por reservar este lugar conmigo. Miren. El mismo que les enseñamos. Dice, el más puro estilo argentino. Guau, estoy emocionado. Estoy emocionado por eso. Dice, orden de chistorra gratinada, churris argentino, orden de molleja, arrachera marinada, asado de tira, vacío. Te cantaba y nada, taca, 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 taca. Guau. Salmona salsa. Sí. Es pan hecho en casa, relleno de queso filadero. ¿Cuál es la especial? Ay, perdí. Chimichurri, salsa arriera. Y esta es una salsa reposada con chile serrano y salsa negra. Guau, guau. Y esta es salsa de molcajete. Muchís manchas. ¿Cuál es su especialidad desde aquí? Mexicano, italiano. Pero la especialidad de la cocina argentina, ¿cuál tiene alguna especialidad? Lo del caboy de 500 tramos. Tengo salmón acaparra, salmón al pesto, salmón al tamarindo, salmón al salzamerica. Guau, el salmón al pesto suena bien. Suena bien. A mí se me antojó el salmón al pesto, pero tú pide otra cosa pues para que sea diferente. No hay mucho frío, ¿verdad? Ay, Dios. Oye, déjame, voy a preguntar aquí abajo si hay mamelucos pasarán con todo igual. Ese está bonito y también dice de los ojitos. Mira, este también está bonito. ¿Te gusta el de los ojitos o el rosita? El rosita. El rosita. Ok, vamos a agarrar unos guantes que le convienen. A ver, estos entonces no, vimos que le convienen. Mira, acá hay unos rositas arriba. Ah, estos que están más grandes porque tienes la mano grande. Bueno, pues aquí tuvimos una falla técnica con Sara que se vino muy primaveral. Ya se nos anda muriendo de frío y al rato les vamos a comprar un mameluco. Pero por lo pronto para que no estés estornudando. Ok. Pues yo es que voy a comenzar a estornudar. Ok. Ya toda una chica de mazamitla de arriba, pero ahí abajo. ¿Estás usando las botas Chanel? Sí, así es. Vamos pues a comer porque ya tenemos hambre. Vean, aquí mi osita está sufriendo porque está haciendo una dieta de cero carbs. No es una dieta de cero carbs. Me estoy limpiando el hongo cándido de mi cuerpo. Y te recomiendan que lo menos que puedas comer panes o harinas. Pero pues tenía que probar este pan. O sea, no es como, no lo puedes comer, es lo menos que puedas. Trata de no comerlo. Pero pues... Vean qué hermoso escenario nos acaba de mandar Dios. Vean, con esta vistita y con esta lluvia, es el día perfecto para estar en familia. Vean. Pero bueno, momento de probarlo. A ver, yo un panecito, grábanme eso, por favor. Está buenísimo, ¿verdad? ¿Está picoso esto? Déjate conmigo. Ahí. Está buenísimo, ¿verdad? Recomendadísimo el pan hasta ahorita. Como todo un señor de caché. El meñique, el meñique. ¿Like it? Muy bien. Aprobado por el oso. Fíjate que hasta a ti te hizo bien tardar mucho tiempo sin venir a Mazamitla. Porque antes yo te deseamos a Mazamitla y tú... ¿Te acuerdas? Lo valoramos. No, en verdad me gusta este clima en este tipo de pueblos porque la verdad este... Por ejemplo, si quieres una aventura así como muy extrema, agarras motos y te basta el lodo, te mojas... ¿Te gustaría eso? Ya después regresas a tu cabaña, te bañas con un chocolatito, un cafecito, la focata. Ustedes saben el calor de la familia. ¿Qué asteticoso? Hasta suele se le está antojando. Asteticoso es así tiene con el esposo. Déjenme les cuento que cuando no teníamos planeado el video, de hecho ahorita le dije a mí, yo se olvidó muy como demagrada porque ni siquiera me arreglé. Yo no tenía planeado venir a Mazamitla como tal. Estaba monitoreando un semáforo allí por la escuela de las niñas y dicen, mi Dios, nos vamos a Mazamitla y las dos gritaron, sí, y yo me quedé así de, mírate, si son las nieces, porque antes les decía, vamos a... Ay, qué tóquera, ay, qué tóquera, pero duramos más de un año sin venir, ¿no? Más, unos dos años, yo creo. Como casi dos años, entonces creo que es conocido, pues valorar lo que tenemos tan cerca. No, como quince. Voy a dar aquí quince años. A menos, yo como cinco minutos. Y pues bueno, aprovechando la aventura ahorita que terminamos de comer, ya que se baja la lluvia, les vamos a copiar un mandeluzco a las niñas, así que pues... Pues vean cómo nos están, se están recibiendo aquí en este restaurante. Mi primera impresión está súper bien, muy acogedor aquí. Mi osita me dijo, vamos a pedirnos la tostadita de Marley y una empanadita para probar, pues... Bueno, las empanadas en el pueblo las venden, pero bueno, parece un poco diferente, pero bueno, vamos a calarlas aquí delante de ustedes. Me vamos a poner un poquito de agua, por acá, por acá. Todo el bocado, venga de todo y esto es como cilantro. Vamos a ver. Me quedé con la boca abierta. Está riquísimo. En verdad. Déjenme poquita, ¿no? No me quedo en la mitad. ¡Me hago muy llave! ¿Cuál pica la base? Esta está muy rica, pero báyala poquito. Está bueno. ¿Dónde le vayas a morderse al pueblo? ¿Le quito todo esto? ¿No es el cilantro? ¿Está rico el cilantro? ¿Te gusta? Cilantro, está bien tiernito. Por el chile de tiempo, está nerviosa. No me picamos yo. Hoy, ya te tocaron las campanas que le tienes que morder rápido. ¿Cómo está? Está bien riquísima, la neta. A ver tú. A ver, Sara va a probar la empanada argentina. ¿Tiene carne? Sí, nomás tiene carne. Como has visto, ya no voy a estar caliente. Sóplale. ¿Qué es? De carnita. ¿Cómo está? Ok, me toca, pero si le tenemos que poner chimichur. Ay, eso está bien rico. Ya no me puedo aguantar. Yo acá, detrás de cámara, estoy comiendo también. Miren, por el tiempo, por el tiempo. Se me vibra que eso sea como hace. No, esto está deliciosa. ¿Ves? Querías ir a Argentina a las parrilladas, pues aquí te traje. Buenísima. A ver, déjame probar eso. Vean, vaya técnica. ¿Se hagan con Sara? No. Y no vieron lo que salve. Se fueron así las dos. Estuvimos a punto de tener aquí, miren, la fuega técnica del año. Tienes que poner chimichurri, chimichurri. Ay, disculpen, disculpen. Pero primero con chimichurri. La tostaita. Que tu papá confía en mí. La tostaita me encantó, eh. No vayas a bañar este porque Sarita se lo come. Ay, disculpame. Quiero una docena para llevar. Para que te lleves mañana a la escuela, tú vienes a Argentina. Sara, cómete después la empanadita. Pero es que está muy caliente. Está muy caliente. Sale. ¿Ya no quieres más? ¿Te esperas a la carnita? Mi oso ya no me dejó nada de tostada. El que se va a la villa pierde su tostada. Bueno, comeré algo. Vean, por favor, qué joya nos acaban de traer. Delicioso. No manches, se ve buenísimo. Ve las papas. ¿Ya viste el sol? Huele riquísimo. Ve la carne, tú. No, yo primero. Ah, que soy primero, dice. Aquí está la saladita. Ah, muchísimas gracias. A ver si les gusta, eh. Gracias. No me amarre pares. Sí, lo que tú quieras. Que te lo aparte, papá. A ver, ¿cuál quieres? ¿Quieres con este cuero? Sí, ese cuero. Gracias. Muy buena la recomendación, eh. Muchas gracias. Gracias. Este chistorra y este chorizo argentino. Me imagino. No me amarre. ¿Cuál quieres? La chistorra. Un poquitito. Ok. Ah, no, no. ¿No? ¿Es como chorizo? ¿Como chorizo? Pero menos. Ah, menos. Ok, probar. Ok, ahí. ¿Buenísimo? A ver. Ok. Prueba esto por mí. No, pues yo voy a probar acá, espérame. No sé qué hice bien para merecer esto. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Sí, Dani te ve todos los días, así que dile gracias por la recomendación. No manches. ¿No hay un panecito de acompañamiento? No, pues, no seas glotón. Tenemos que tener espacio para allá. Ay, disculpe la glotencia. ¿Tú? Oh, es para ti. Es para mí. Ah, es lo que quiero probar. A ver. ¿Yo acabo de probar? A ver, probarlo. Mira, un verdadero mexicano. Siempre combinamos todo. A ver, ya llegó Chata. Sírveme la Chalita. Siempre combinamos todo. Quiero papá. Dale. ¿Ponte tu chamarra? Bueno, los vamos a dejar para poder comer. Vean esta delicia. También le toca a Catita. Ustedes saben que los niños no pueden mentir. ¿Cómo está mi niña? Tiene un pelo. Es que es cujero de la carne. Sara, Sara Dero cree que todo tiene pelos. ¿Cómo está? Va a ver la ensaladuqui. ¿La ensaladuqui? ¿Ustedes decir ensalada, mamá? Sí, mamá. Como así. Ay, el amor. ¿Cómo está la ensalada? Buenísima. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y acá con pata. Ese no sé qué sea. Y el otro. Pues en esta ocasión no vamos a pedir postre. ¿Qué? Porque tenemos ahí a todos los postres. ¿Qué? De Mazamitra porque aquí es un restaurante de ¿dónde? Mexicano, italiano y argentino. Un elote. ¿Una marquesita? Una marquesita. Bueno, pues ahorita que no haya campanas. No, pero primero vamos a ir a comprar mi mamelucos. Y el negro. Y zapatos. Y cachetos. ¿Todo se lo vas a comprar? Pero ya se quitó el agua. Ay, no, pero si tenemos pago. No, pero si hace frío. La verdad no está haciendo frío. Estos quieren que les compren mamelucos. Está bien rico todo. Bueno, ha llegado la hora de ir en busca de los postres. No, primero mamelucos porque estas se te dan soallas. Les voy a decir algo. No está haciendo frío. Pero miren el drama que están haciendo porque quieren un mamelucos nuevo. Buena idea, ¿eh? Justo a tiempo. La lluvia terminó y ya nos dejó vagar. Les digo que no comí tanto porque la verdad yo sí quiero comer. Rafa entero. ¡Ah, sí! No tiene una vaquita ahí. No es una vaquita, es un venado. No, la de arriba. Ah, sí. Discúlpeme. Hay un águila y un tigre acá de este lado. Y aquí por si quieren ver la historia de estos, de los arquitectos. Bueno, como ya vieron hace unas semanas los videos que hicimos en el pueblo de los puestos que nos gusta ir a checar, pues aquí nos los mandaron. Vean, por donde quiera hay sonraditos. En el caso de allá mi familia porque me están yendo. ¡Hola! ¿Hola? ¿Eres la hermana? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien, bienito? ¿Y bien? ¿Ai qué perfecto? ¿Ah, sí? ¿Cómo te va a la foto? ¿Cómo te va a la foto? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Es una foto con el oso o qué? No, pues es que para todos. Ah, con todos, dándole pues. ¡Este es el mejor día de toda mi vida! Primer foto. ¿Cuántos crees que te van a pedir hoy a Luisito? A mí me da vergüenza, la verdad. Pero explícale, vergüenza, o sea, sí te da gusto que te conozcan. Pero es una vergüenza como rara porque no sabes cómo comportarte. No, pues es que... Mi oso se quedó en shock. Muchos me entenderán, pero... O muchos no te entenderán. No, mira los peladitos, no me están de enseñar. Oye, ¿ya enseñaste eso? ¡Qué padre! ¡Está tomando una foto! ¡Eh! ¿Qué fue? ¿Con dos cuernos? Si un pecado he tenido vida, ese ha sido quererte. ¿Qué es la risa? Que el pobre muchacho tomándose la foto y nosotros... ¡Ay, el peinado! Y Sara tocándolo. Muchas gracias. Gracias. ¿No son los turques? ¿Están dando gratis? ¡Nura! Ah, no lo sé, gracias. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Este de qué es? ¿Este de qué es? Lo máximo. Lo máximo. Festival 2023 del venado. La última vez que venimos, ¿te acuerdas que nos acompañó Rorro? Venimos a comprarles un pameluco. Sí, luego yo por ahí acompañé a Rorro a comprarse una ropa. Vamos ahí, mira, ahí está el que quería suel. ¿Dónde? Vénganse. Bueno, pues les tengo que decir algo. ¿Qué piensan de que las mejores aventuras no se planean? ¿Chido? ¿Piensan que qué chido? Que no planeamos nada. ¿Pero es verdad o mentira? Es verdad. Esto es verdad. Esto es verdad. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Guau! Mira qué parecen los monitos de Mario Bros. Mira, Sara, todos los cubos del de Muster Inca. ¿Estos monitos son alcancías o qué son? No, es este... Oh, es como una decoración. Mira, Sarita, ¿ya viste a Mario Bros.? ¡Ay, qué buenito! ¡Pelón, pelón, pelón! Bueno, ¿listo para la locación hoy? No te va a dar calor, vean a Sarita también. Y la mala más chiquiona. Es que yo no quiero... Les voy a decir algo. Yo no puedo esperar, permitir que mi tina tenga frío. Ya va a salir el sol, pero ella no tenga frío. Bueno, pues les cuento que, miren, Sara ya está esperando su tenis. ¡Mirá qué, mía! Y Zoe le compraron unos muy modernos, pero la verdad ella no los va a ensuciar, porque, pues, ella sí está en tenis. Oigan, les queremos contar que cuando íbamos llegando, se iba saliendo un señor del estacionamiento. Y literal, nos estacionamos súper cerquitos. Enseñales dónde vas a... Miren, aquí está la calle Vitorese, que vemos aquí. Y por acá está la camina. Pues bueno, a lo que veníamos. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esos panesitos! Son panes. Bocadillos de jamón y queso filagresia. Muchas gracias. Oh, gracias. Y el rompo. ¿Qué te gustaría probar primero? ¿Quieres echar una observada? Es que la verdad no sé qué hay, pero... Ok. Ahorita vamos a descubrir. Muy bien. Y si no, pues allá está la otra área. Miren, les voy a enseñar un poquito. Realmente, como hay bastante gente, no puede haber mucho, pero... Acá viene la cachita. Pero no hay como mucha comida. No hay comida. Más bien hay como artesanías. Mira esta casita. Mira, una casita. Creo que más bien tenemos que ir allá, o sea, a la parte aquella. Pero bueno, les vamos a enseñar todos nosotros. ¿Esto qué es? Cocadas. Oh, mira. Son cocadas. Oh. ¿Quieres probar una? Ya las he probado, las cocadas. ¿Las he probado? Bueno, pero los tal y tal vez no. La vi se ha preocupado tanto por mí. Mira esto. ¿Qué es? ¿Tan picosos? Sí, sí. Déjamelo ya. Es de un tamarín. Qué rico. Es de un tamarín. Oh, yo pensé que era como un... Sí, no es de comida. Más bien es de... Ricos tamales, mira. Acá hay tamales guajateños en la hoja de plátano. Mira, hay que probarlos. ¿Has probado tú los chongos allá de donde somos? Sí. Aquí el caballero nos va a dar una degustación de sus chongos mazamitleños. ¿Están ricos? Sumen buenos. Dame una cajeta. ¿Verdad que sí? Sumen buenos. Tengo que llevar. Una cajeta. ¿Tienes que llevar? Me das medio litro, por favor. Miren. ¿Quieres probar algo, Sue? Mira, tiene un mazapán gigante. Debe de ser casero, ¿no? Mira, este mazapán. Este es de galletas. Cookies and cream. Cookies and cream. ¿Y este es el tradicional de cacahuate? A ver, yo quiero este. Lo quiero probar. Hay que probarlo, a ver. Pero ponlo en tu mano para que vean la tenencia. Ok, vean. Es un mazapán casero. Maxap. ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo dice? Sí. Claro que no. A mí me encanta el mazapán. De acuerdo, cuando fuimos a San Miguel que probamos la nieve de mazapán. Sabe igualito, pero más a cacahuate. Y les comentaba que, bueno, no sé si viste el mazapán del mantel. Hay que dejarlo por favor. Está súper bueno, ¿no? ¿Qué quieres? Prueblo. Prueba el mazapán. ¿Qué es eso, Sue? Está súper bueno, ¿eh? ¿Te gustó? Antes de vender algo, tenemos que probar. Ah, muy bien. No, 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 sí. Ya estamos en el curso. Ah, muy bien. Para que no se guarde. Por este lado, ¿qué tenemos a ver? Aquí son puces de frutas. Tenemos de cocote, frambuesa, zarzamora, café. Aquí es de piña, durazno, arándano, guayaba y guayaba. ¿Todos tienen un alcohol? Alcohol, sí, tienen 14%. Nada más algunos salen un poquito más fuertes, porque no todas las frutas se agarran igual a las frutas. Y a ti, por ejemplo, ¿cuál es el que más te gusta a ti? Para mí me gusta el de frambuesa, eso no lo gusta. A ver, ¿me permite? Sería como este. El de café también está muy bueno. Creo que viste que no tienen alcohol. Igual el de café se puede mezclar con leche carnation y con un poquito de hielo. Estos funcionan, yo creo, como digestivos, ¿no? No, yo voy a probar el de café ahorita. Sí, sí, funciona como digestivo. Está rico. También hay que probar el de café. Este es un poquito más fuerte de alcohol. ¡Ay, Dios! Yo que no puedo tomar alcohol y tomé alcohol. Unos momentos después. Oye, ¿está bien bueno? ¿Y este con poquita leche a canela? Sabe como carajillo. ¿El negocio del año? Carajillo casero. ¿En qué parte los hacen? ¿Aquí son locales? Se llama Puerto de Cuevas. Es una ranchería de aquí de Mazamitla. Estamos siete kilómetros antes de llegar a Mazamitla. Por la carretera de Guadalajara, sobre la carretera. Oh, muy bien. Llévate, ¿cuál te gustó más? Pruébas de frambuesa. Por eso le dije, ¿cuál le gustaba más a él? Oh, sí está bien bueno. ¿No te gustó más? A mí va a ser el de café. Ok, lo que diga la regla. Es que ya me dijo que con qué, con... Con poquitas de leche a canela. Con leche a canela y ya quedan como un tipo baileys. Ajá. Sí, como un tipo baileys. Un baileys mexicano. Ándale. Ok. Dale pues. Llévate el de café entonces. Entonces esto es para adentro. Oye. Oigo. Este, si te compras el letrero, ¿cómo te lo pondrías? Oso. Y ya te voy a comprar ese. No, no, ese no. Entonces ya no te lo compro. Cómpramelo y lo pongo en tu casa. Oigan, cuando yo era niña yo tenía de esta. Es para las monas, ella la quiere para las monas. Esto de los domingos es un trato justo, amor. Y es que... Negociando aquí con Tala. Es un negocio. Negociando con Tala. Mira, ahorita que regresemos, ¿qué tal si para allá hay más cosas más bonitas? Piénsalo y ahorita lo mediten. Mira, eso se me da rico. Gracias. Yo quiero eso. Mira. Vean ahí. Tenemos pan de elote. Tenemos chocolate. Este pan, ¿qué es? De elote. Panque chino. Mira. Oh, el que es así es punchy. ¿Cuál? No, es panque chino con la forma interior. Ah, yo pensé que era como el de los botones. Oh, pensé que estaban en los panques. Mira. Los ordené. ¿Usted no va a probar? ¿Un roll? ¿Un roll? Ok, soy va a probar el roll. Y de chocolate. Mira, Sara, hay galletas de chocolate. Delote, sí. ¿Like it? A ver, dale un poquito, mamá. Porque está dieta. A ver. A ver, Sol. Mancho, está bien buena la galleta. A ver. No puede comer pan, pero... Pero hoy no cuenta. No me vean. A ver, a ver. Quiero que lo saques de la bolsa. No mancho, está bien bueno. Está perfecto este roll. ¿Tú los preparas? Sí, aquí en una media cuadrita. Está buenísimo. Gracias. Está bien rico, ¿eh? No, no te pasa. No, a prueba la galleta. Le ganas a Starbucks, ¿eh? No, este sí. Aquí tiene una proveedora de... Ah, ya le tiraste en medio roll. Ya tiraste. Fíjense. No mancho, está riquísimo. Yo quiero llevar. Ok. No voy a llamar. Yo es la única que yo no puedo comer. Miren, tengo de vainilla y se fue. 25 pesos. Dos por 46 pesos. ¿Qué tal? ¿Para qué tal? Bueno. Me van a encontrar a mí en el mercado artesanal local 28. Muy bien, miren, para que la busquen. ¿Hasta cuándo están aquí? Hasta hoy... Hoy termina. Hoy termina. ¿Tiene algún puesto aquí en el local 28? 28, mercado artesanal. Muy bien. Según esto eran garnachosos, pero ahora se convirtió en un este... Chilaquilosos. Chilaquilosos, sí. No, parece que pensamos que era... Pensamos que era pura comida. Pero está mejor. ¿Qué? ¿Qué venden? Especialidades. Churro mazamitla. Tajeta, membrillos, etcétera. Churro borrachito. Tajeta, borrachito. Sí. Y aquí un churro. Aquí están, a ver cuál quieren. Pírate el borrachito, Andale. El borrachito. Tiene borrachito. Así voy a acabar, pero le puedo encargar un churro borrachito, por favor. Oiga, ¿en qué consiste el churro borrachito? Lleva cajeta envinada y dulces de borrachito. Ah, muy bien. Para que empieces la borrachera. O con eso la terminas. Bueno, esperamos el borracho. A ver qué tenemos por acá. De acá el joven está haciendo unas hamburguesas, pero... Lastimosamente ya comimos joven. Caballero, ve nomás, qué elegancia. A ver, por este lado tenemos... ¿Quiere cristalino? ¿Reposado? ¿Qué es fino? Está lindo. ¿Dónde lo preparan? ¿Aquí más, Juanita? ¿Lo preparan? Solamente en la marca. Los bellos son de aquí. Aquí lo distribuimos. Ah, muy bien. Es destilado en tequila caliente. Ah, ok. No, con esto me emborracho. No sabía nada. Está bueno. Este tiene 26% de alcohol. Está bajo, está bajo. Los tequilas tienen 37. 35, 37. Está bueno. Próbalo. A ver, aquí vamos a salir, pero bien borrachosos. El de tamarindo. A ver, yo quiero una más de tamarindo. A ver. Y ahorita le doy también el de tamarindo. Cualquiera de los cuatro. Ay, güey. El de tamarindo está... Está bueno. A ver, vamos a preparar aquí el churrito. Toma pues, tú vas a hacer la primicia. ¿Qué no estoy yo a dieta? Ya estaba. Ya sabes que a los talis hay que chicar. Fíjate que tenía antojo como de algo así. Es un churro mazamitleño. Yo no sé si el término mazamitleño existía, pero ya me lo inventé. A ver, yo quiero probarla. Está bien bueno, ¿eh? Oso, y si te compro ese, tu papá sí se lo gana, ¿no? ¿Dónde lo pondrías? Somos tres contra uno. A ver, déjale, justo algo así. Mira, aquí hay un toque del tóxico. Ay, mira, para tu trabajo. No, es para tu llavero. Al tuyo. ¡Prendió esta mierda! Oye, de veras está bien bueno el churro, ¿eh? Está buenísimo. Ay, cambia tu tema. Las sabaditas son horneadas. ¿Cuánto puede ser eso? ¿Te lo vas a poner a tus llaves y te compras el del tóxico? Que no sueno, quiere ver. Sí, se lo vamos a poner. Son de allá de las Europas, ¿no? Sí, ajá. Son de por allá. Mira, mira, de la crepa, ¿no? ¿De quién es? De Sarita. De la crepe. De la crepe. ¿Estás lista ya para que te adormen porque mañana vamos a la escuela? ¿Quieres una cabeza de venado en tu casa? ¿Cómo está la crepa? Espérate, ven, la voy a probar. Oye, yo no te voy a andar comiendo harina. Oye, Osa, tengo una pregunta para ti. ¿Te acuerdas de tu cuenta de cerradita? Antes es muy antojadiza, ¿no? Pienso que es por el frío. Acá entre no les voy a preguntar con todo respeto, ¿no les parece eso curioso? ¿Por el frío? Total es porque ya me va a bajar. ¿Qué puede hacer? Posiblemente. Lo bueno es que tú me compres todos mis gustos siempre. Oye. Así que el día que me embarace, si yo te digo que se me antoja ir a Cancún, ¿un día más tener que llevar? No, no, no. ¿Sí? No, casi nunca te lo comes. Ah, pero la playa te mete. Exacto. No voy a hacer que tu hermano me salga a buscar a la playa. Oye, ya se nos hizo tarde para ir para este rinconcito, pero pues. Próximo, ¿no? Se lo recomiendo, 100% recomendado en este tiempo, época de lluvias, venir a Mazavitla. No me canso de decir porque está muy bonito. Su gente es muy linda, muy amable. Les recomendamos que si viven cerca de Mazavitla, duren dos años en venir para que valoren lo que tienen. No se crean, no se crean. Mira el perrito. ¿Dónde está? Con su trajecito. Oh, tiene frío. Oh, lindo. Bueno, pues la verdad me lo he contado bien chido. No me imaginé que estas que venían con vestido iban a terminar de mameluco. Vestido. Mira, combinan con el venado. Pónganse. Pónganse. Mira, estoy a poner mi gorrito. Ok. Miren, ellas como se preparan para su foto. Oye, pero antes de irnos hay un café, ¿no? Te caché. Una, dos y media. Para. Las. Listas. No, no, no. Tapes la cara, Sara. Ahí, chis. Listas. Ok. Vamos al café, pues. Ya, antes de irnos para ir con un café calientito. Mira, ahí, papi. El portón del pastel y el café. ¿Qué te parece? Te caché comiendo crepas. Tú también andas muy antojadizo, ¿eh? No. Como decís, es como crepas que pasa en los antojos. Santo Dios. Eso quiere decir que tú piensas que ya lo hago luego. Todavía ni siquiera voy a quitarme el dispositivo. ¿Cómo es que lo hiciste? Sabes que un buen mago jamás revela sus secretos. Te vieron que estaban regalando un café. No, no te creas. No, te puse a crear ni ahorita. Hoy mi marido comió payaso. No le hagas caso. Ay, mira, tiene muchos sabores. Vainilla, menta, mareto, baileys, carajillo, cajeta. ¿Qué si le compras a Sara una paleta de porquitos de bombones? ¿Cómo? Ya, págale, Sara. Tu papá ya no ve la salida en este día. Graba tu choco. Soy abuelita. ¿Chocolate, abuelita? ¿Like it? Miren, aquí tenemos al Instagram. Al Instagram ver con historias. ¿Eh? El hombre que sube historias 24-7. ¿Qué tiene que decir usted a esto? ¿Cuál historia? Si nunca subo historias hoy porque salí del... ¿Cuántas historias ha subido hoy tu padre? Hoy sí, pero nunca subo. Espérame, ya se me olvidó qué iba a hacer. Mira, oso, dudabas de la capacidad de Sara de comerse una crepa. Bueno, pues el domingo se nos olvidó despedir este video. Y ya me estoy dando cuenta que ya mañana sale. Pues bueno, nos la pasamos muy divertido en Mazamitla. Comimos bastante. Creo que comimos mucho en oso. ¿Tú qué piensas? Contesta, pues. No, la verdad, sí comimos de todo y la pasamos increíble. Fíjense algo que dijo hoy Zoe en el en vivo. Vamos a tener que regresar ahora en tiempos de lluvias en una cabañita con la lluvia. Fogatita. Un café. Un pan. Un pan. Pues les cuento que Zoe hoy en el en vivo dijo que el domingo había sido el mejor día de su vida porque su papá estaba bien feliz. Porque sentí bien bonito verte feliz. De hecho, le tomé unas fotos bien bonitas. Le tomé unas fotos bien bonitas. Pues bueno, espero que les haya gustado más. Mazamitla, ese clima acogedor. Hay un blog familiar garnachoso. Chido. Y pues llegó el momento de los saludos. Un saludo para Jacqueline. Para su hija. Dice que también le gusta mucho ver sus videos. Un saludo para José Alfredo Hernández. Y para su hijo Luis Ángel. Un abrazo y un beso a todos los que están haciendo todos los pasos. Y a todos los que se quedan al final del video para que les mande saludos. Para Jessica. Jessy dice que oso, que no pudo resistirse y que hizo tu postre. Y me mandó una foto de tu postre. Aquí la van a estar viendo. Y por último, un saludo para Sisa Arango. Dice que me sigue desde hace tres años. Y que ya me mandó las capturas. De repente se me pierden ahí los mensajes. Así que si tú eres una de esas personas que me sigue en todas mis redes. Y que tiene la campanita activada. Mándame captura de todo eso. Y yo te voy a estar saludando en un próximo video. No olvides que te quiero mucho. No olvides suscribirte. No olvides dejar su like. Activen la campanita. Y... Bye. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.